Estoy parado sobre la muralla que dividen todo lo que fue entre lo que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones pasando la muralla se hacen realidad Pero como el amor de ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que dividen todo lo que amé de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron y como se desangra un nuevo corazón Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que dividen todo lo que fue entre lo que será Estoy mirando como esa vieja se jodería, estoy fijándome como viene y va Pero como el amor de ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.